¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 para el sueño que será bueno para el sueño un gozo de saludo a su chiquitarrito ¡Ale! ¡Toda a la vacuna! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toda a la vacuna! ¡Ey! ¡Suéltame, suéltame! ¡Rufe! Amigos míos, sírvete ¡Sírvete, sírvete, sírvete! ¡Dónde a la vacuna de aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, sírvete, sírvete! ¡Ahora! ¡Una! ¡Sabor! ¡Maldita! ¡Adivina quién acaba de llegar! ¡Quién! ¡Diótos, estuador pesadillo! ¡Tumami! ¡Mami! ¡Te dulce o no! ¡Siempre lo seré! ¡Guacana en la ciudad de Comerciales! ¡Pitaín y de Chihuahua! ¡Así! ¡Así! ¡Solora a ti! ¡Soscríbete, sírvete, sírvete! ¡Una! ¡Oh! ¡ ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Solo, solo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.